¡Felicidades! Tu luz me saca de la oscuridad La profesión Es más fuerte que tú y yo Me extrañaba sin conocerte Te necesitaba antes de verte Cada día me enamoro más de ti Voy caliente y ya no sé cómo salir No le digas lo que digas que no No digas que no volvemos hoy Amor, amor, no queremos tú y yo Yo te quiero dar todo mi amor Todo mi amor Me extrañaba Hazme creer Hazme volar Es lo mejor Oí mi nombre, cuento en tu voz Me extrañaba sin conocerte Me extrañaba sin conocerte No le digas lo queverem No me extrañaba sin conocerte No me extrañaba sin conocerte No me extrañaba sin conocerte Central de una ciudad